Hola, muy buenas tardes amigos, buenas tardes a todos. Es un gusto saludarles en un video más. Hola Mari. Hola amigas, muy buenas tardes para todos saludándoles desde mi cocina. La verdad que estoy muy contenta porque el día de hoy pues aquí estamos. Aquí estoy con mis niños y con todos aquí. Y pues les cuento que el día de hoy estoy de antojo, miren. Sí, antojo les digo porque sí tengo muchas, pero muchas ganas de tomar atol de elote. Y para eso hemos comprado unas manos de elote y vamos a hacer el día de hoy. Claro que sí. Hola Levi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes amigos. Miren, ahorita voy a estar ayudando a mi mamá a pelar los elotes. Claro que sí, por acá tenemos también a Chete. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero contarles que Chete hoy aquí ha estado con nosotros todo el mediodía del... Bueno, hoy es domingo, fin de semana. Vamos a jugar, vamos a pelotas. Hoy Chete, como decía Chete, nunca había visto jugar a Pablo, pero les ganamos, ¿va Chete? Si ustedes nos quedaban 10 y nosotros 8 con David. Es que jugamos como una media hora, ¿va? Una hora, tal vez. Ajá. Pero pensó que estaba fuerte. David con Chepe y yo con Levi. Bueno, nosotros nos iban ganando. Nos iban ganando 5 a 1. Y le dije a Levi, bueno, Levi, no nos rindamos. Al final terminamos ganando. Levi se fue muy bien, no tenía miedo. Al final ganamos 10 a 8. A 8. Y bueno, nos divertimos, sudamos bastante. Y siquiera te pasa que me estaba dando práctica porque yo casi no podía jugar pelota y no lanzaba duro a la pelota. Y hasta que me empezaste a enseñar ahí, duro lanzaba un bombazo. Yo quiero ser portero, le hice varios tiros de largo. No, no tantos de largo. Es que a Chepe que cuando era pelota le vi en vez de pararla se quita. Ajá. A ver si le topo aquí y rebota hasta allá. En cambio, bueno, Chepe sí. Vos sí la hacés de portero, Chepe. Dice buenos tiros y se cuelga como que el gato, miren. Sí. Pero sí nos ayuda mucho en el sentido que hay que sudar, hay que hacer ejercicio. Y hoy, pues después de jugar, ahorita estamos acá. ¿Ya le explicaste cómo? Ajá, Chepe y Azar. Ajá, Chepe y Azar. Unos días de allá, nosotros vamos a un pecho para más. No. Otro de plátano también. Plátano verde. También sale bien rico, ¿eh? Sí. Fíjate, cuando está bien calentísimo. Bueno, queremos agradecerle a un señorón acá, que tiene su milpa aquí, aquí, a la parcito. Pasó ahí y dijo que si queríamos elote, si nos iba a regalar. Entonces, le dije yo, no, pues, se nos va a regalar ahí. Nosotros se lo vamos a pagar porque cuesta, vieron ustedes que con la milpa cuesta. Y ahorita nos viene. Ajá, y es un señorón ya grande de edad que pobrecito le decía a doña Eva, no, vamos a pagárselos porque a él le está costando para regar con motor. Se gasta a ustedes para poder ver estos elotitos. Y pues, gracias a él, que él sembró, nosotros pues vamos a, o estamos hoy acá, como decía Mari. Este, antojo hacerlo realidad. Y no es porque esté embarazada ni nada, no son deseos, la verdad, de tomar atolito. Ajá. No, y la verdad que el atol delote, pues no, en cualquier tiempo se cocina. Porque casi, una vez que pasa la temporada del elote, se termina, ya no hay nada. No, y ahorita en este tiempo ustedes raros porque solo los que siembran maíz de riego, o tienen milpa de riego, son los que tienen cosecha. De ahí, la mayor parte solo es en invierno porque, porque en invierno llueve, verdad, y se riegan con la agüita que Dios manda. Pero ahorita es a puro riego todo. Pero, ¿cómo la ves? ¿Ves que trae buen punto para el atol? Sí, ah, sí. Para el atol. Ya están sazones, ¿no? Ya están sazones, ya. Y todavía tienen leche, todavía, miren. Sí, tienen que, tienen que tener un poquito, ¿por qué? Un poquito de leche. Para que salga rico el atol, mamá. Doña Eva también va a ser un tamalito, creo que va a ser él. Ah, mamá. Yo estoy sudando. Un tamalito. Mi mamá. ¿Cuántas manos nos dieron al final? ¿Como seis manos? No, menos, como tres manos. Aquí hay tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, como tres manos. Once, doce, trece. ¿Mamá? Cinco, seis, siete, siete, ocho, nueve, veinte. Cuatro manos. ¿Cuánto va? Cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Bueno. Con cuatro manos vamos a hacer algo. Yo creo que Chepi necesitaba las tablas. Sí. ¿Cuántas cuatro por cuatro, Chepi? Vamos. Cuatro. Cuatro por cuatro. No te adivines. Son decidas a veces y las al instante. No, no, no. No, no. Al instante. ¿Cuántas cuatro por cuatro, Levi? Dieciséis. Voy a preguntar a una, Chepi. ¿Cuánto es dos por dos, Chepi? Dos por dos, cuatro. Eso. Ahora va una, ahora una para Levi. ¿Cuánto es? ¿Seis por tres? ¿Ah? ¿Seis por tres? Seis por tres. Son diecisiete. Bueno, eso. Ahora vamos para el Chepi. Una grande. Una chiquita. Tres por siete. Tres por siete. Ay, chobrío. Tres por siete. Diecisiete. No. Tres por siete. Veintiuno. Ah, ahora Mari. Yo voy a decir diecisiete. Ahora Mari. A la Mari le voy a preguntar a una facilita. ¿Cuánto es? Cinco por cinco, Mari. Veinticinco. ¡Oh! Sí. Faltaba la de cinco. Ahora vamos a Levi. Una más grandecita para Levi. Ocho por cinco. Ay, Dios, papá. Tan pequeña. Treinta. ¿Eh? Cinco. Malo. No. Ocho por cinco. Ocho por cinco. Treinta y cinco. Ay, 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 papá. Cuarenta. Eso. Ocho por cinco. ¿Cuál es? Ahora le voy a preguntar a Chepi. Una poquito más grandecita. Una del seis. Ah, pregúntale a Chepi. ¿Cuánto es? Seis por cinco. Seis por cinco. Treinta y cinco. No. Bien. Seis por cinco. Treinta. Treinta. La mitad. Me voy a decir cinco. No lo vi yo. Desde el quinto. Creo que Chepi. Creo que Chepi. Chepi. Vas a tener que estudiar malo tal. Cuarto. ¿Y Levi? Cuarto también. Quinto. Levi va a entrar a quinto. Cuarto. Aquí las maestras desde que entran a segundo grado dicen que tienen que ya saber las tablas. ¿Verdad? Y si no se la perden ahí están exigiendo. Chepi, ¿pero no has perdido ni un año? Bien. Tres años he perdido. Oh. Pues Chepi, ¿por qué vas? En segundo creo que ves. No le has echado ganas de estudiar. En segundo. Él estudió conmigo en segundo. Muy molestante. ¿Cero? Con Clinton. Sí. A él solo yo. Hacía que junto entraron con Levi. ¿No? Muy molestón era. Y cuando se iba a la seña, cuando se iba a la seña, empezaban a brincar en las mesas. Y cuando venía la seña, no, no, no entraba por la puerta. Primero miraba por la ventana y ya después sabía. ¡Ja, ja! Estuvieron brincando en las mesas. Lo estaban diciendo nosotros. Él lo castigaba. A Clinton lo mandaron por abajo. Muy peleón. Muy peleonero, Clinton. Bueno, cuando hablamos de Clinton, es un sobrino de Chepi que tiene la misma edad, la misma estatura. Él está en segundo, tercero, Andrés. Es que mucho molesto. Ya sí ganó. Ah, pues vamos con otra tabla. Hicimos una pausa. Seguimos. Clevi, ¿cuánto es? Nueve por cuatro. Nueve por cuatro. Ajá. Nueve por cuatro es dieciséis. No, ¿cómo? No, nueve por cuatro. Ah, ya era treinta y seis. Eso, nueve por cuatro es treinta y seis. ¿Nueve por nueve? Treinta y uno. Nueve por siete. Nueve por siete. Ajá. Nueve por siete. Ah, ya, 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 papá. Cincuenta y... Cincuenta y... No, espérate. Nueve por siete. Nueve por siete. Ah, ya, ya, sesenta y nueve. Uh-uh. Sesenta y ocho. Tampoco. Sesenta y siete. Tampoco perdiste. Ah, porque. ¿Cuánto era papá? ¿Cuánto es más? Nueve por siete. Diez. No sé la tabla. El Pablo sí porque es guapa extra, por eso es verdad. Es que dice la Mari que cuando ella estuvo en la escuela, dice que solo a copiar llegaba mamá. Ay, tan malo. Mari, pero tú me has contado que dices que yo no sé ni cómo pasé de primero a segundo. Dice que la señora le decía, Marisela, despertá o bajá de la luna. No sé cómo te decía. Así me decía antes. La señora decía así. Papá, fíjate que así me decía también mi seña, Mika. Ajá, pues sí, Mari. Ah, sí, así. A pura copia. Pura copia. Y lo peor que cuando. Y lo peor que cuando. Iban a hacer examen. Ay, Dios. Me llevaba la tristeza. A mí porque ya no sabía yo nada. Bueno, la matemática. La matemática. ¿Cómo llamó? Levi sí sabe un poquito más las hablas. Ya casi no se me quedan. Lo que pasa que es cuestión que uno les exija más a sus hijos a ustedes. Porque miren, ahorita no hay clases todavía. Pero yo estoy ahí pendiente, ¿verdad? Porque si uno descuida a los niños, pues, ellos van a hacer lo que ellos quieren y no le van a echar ganas al estudio. Y mientras que Levi, ahí lo llevamos cortito con el estudio para que, pues, con el objetivo de que, que, que algo vaya aprendiendo en la vida. Papá, ya sé que antes tú, antes tú me regañabas a mí que no pasaba de las tres, no pasaba. Y que si una vez, una vez, ¿verdad? Que tú como no mirabas y no ponías ni atención bajar de la luna, me decías tú. Entonces, esa vez me regañaste y puse una gran atención que se me quedaron las tablas, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Muy bueno saber las tablas a ustedes porque cualquier cuenta, cualquier suma, cualquier, cualquier operación tiene que saber las tablas. Así que todos los niños que están y no se les quedan, hay que practicarlas, hay que echarle ganas en el estudio. Y, bueno, mientras estamos aquí platicando, miren, aquí ya están los elotitos bien crujientes. Y listo para, ya, eh, bueno, después de esto Mari viene en la licuadora. Yo pensé que iba a ir al molino la Mari que sí dice que en licuadora. Entonces, ¿cómo es poquito? Esa es una apuesta. Es que si, este poquito se va al molino, allá se queda todo en el molino, mamá. Ah, sí, no, aquí se aprovecha todo. Así que los esperamos en el próximo video. Hasta la próxima. Parabéns. Parabéns. Parabéns.